Argentina en Noticias Suzuki quiere estar presente en este mercado y la mejor forma de estar presente en este mercado es produciendo motos en Argentina Yo quiero pedirle a todos, en nombre de él, que cuidemos lo logrado y redoblemos el esfuerzo Carne para todos de Ushuaia a la Quiaca Suzuki vuelve a fabricar motos en la Argentina Lo confirmó el gerente general de la empresa, Juan Carlos Mas quien destacó la importancia de la ayuda del gobierno a través del Fondo del Bicentenario Para darte datos exactos, cuando Suzuki tomó la decisión de irse de Argentina en el año 2001 se vendían en toda Argentina 29.000 motos al año De esas 29.000 motos al año, en solamente 10 años hemos pasado a vender 650.000 unidades al año y realmente Suzuki quiere estar presente en este mercado y la mejor forma de estar presente en este mercado es produciendo motos en Argentina La presidenta volvió a pedir cuidar todo lo alcanzado en estos 8 años con tanto esfuerzo Cristina Fernández hizo el llamado a través de un mensaje que envió a la CGT con motivo del acto de conmemoración del Día del Trabajador y que fue leído ante la multitud por la locutora oficial Un país que ha restituido derechos, un país que ha construido nuevas igualdades un país que sigue incluyendo, reparando tantas décadas de inequidad e injusticia un país que necesita seguir creciendo, produciendo, trabajando Yo quiero pedirle a todos en nombre de él y de todos aquellos a los que todavía la patria no ha podido llegar, que cuidemos lo logrado y redoblemos el esfuerzo El programa Carne para Todos llegará a todo el país El plan fue lanzado por la presidenta Cristina Fernández y en una primera etapa funcionará en Capital y Gran Buenos Aires para de inmediato extenderse a toda la geografía nacional El expendio se hace a través de camiones frigoríficos equipados para la venta al público que distribuyen 10.000 kilos de carne por día ofreciendo cortes de diverso tipo a precios hasta un 50% más barato Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar